Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome Para que la tierra es tan redonda y una sola no más Si vivimos todos separados para que son el cielo y el mar Para que este sol que nos alumbra si no nos queremos mirar Tantas penas que nos van llevando a todos al final Cuantas noches cada noche de ternura tendremos que dar Para que vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!